Decía... ...noticia de última hora. Aquí... ...Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Sé leal para con tu cliente al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal con el adversario aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices... ...y que en cuanto al derecho alguna que otra vez debe confiar en lo que tú invocas. Este principio del decálogo del abogado fue tirado a la basura por un grupo de litigantes... ...que optaron por recurrir a las bajas pasiones del oficio con la finalidad de obtener cuantiosas sumas de dinero... ...dejando de lado cualquier límite ético y moral para gozar de un tren de vida que otros letrados no pueden tener. Resulta de que muchas personas han sido víctimas de los buenos oficios de una red de abogados... ...al no ver cumplidas las promesas de libertad. A pesar de pagar demasiado, los engaños han sido frecuentes... ...y la única fuente de desahogo de los engañados es recurrir al colegio de abogados a interponer denuncias. Muchos de los sindicados suelen ser prominentes figuras públicas ya que tomaron por costumbre ganar los juicios... ...en los medios de comunicación o con triquiñuelas a través de contactos... ...o como la frase que un abogado utiliza de que el fin justifica los medios... ...cuando deberían aportar las pruebas que permitan la absolución de sus clientes... ...quienes a su vez se terminan decepcionando por el poco profesionalismo de sus abogados. Entre los reclamos efectuados a instancias como el Tribunal de Honor... ...están la competencia desleal, engaños a clientes con promesas que serán puestos en libertad... ...a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales muchas veces no son cumplidas... ...ya sea porque el juez halló abrumadora evidencia que lo obliga a fallar contra el acusado. Estas falsas promesas sumadas a las supuestas amedazas y hasta competencia desleal... ...pone al descubierto una incuantificable cantidad de acciones de ambos litigantes... ...que van reñidas con la legalidad. En la ficada rey de abogados hay acusaciones relacionadas con la falsificación de documentos... ...en particular cartas de libertad para lograr que sus representados pudieran salir de la cárcel... ...tras sorprender a las autoridades con la supuesta veracidad de la orden de excarcelación. Este hecho es casi idéntico a las novelas de que al mejor estilo de las mafias para cobrar una deuda... ...suelen desaparecer a las personas. En este caso que involucra al reconocido litigante Marlon Duarte... ...una abogada fue utilizada para llevar falsas cartas de libertad... ...a fin de obtener la salida de prisión de un recluso y a los pocos días desapareció... ...sin que a la fecha se sepa de su paradero. Pues llama la atención que realizó este trabajo y luego no se supo más de ella. De hecho se encuentra con paradero desconocido desde diciembre del 2018... ...y en un video responsabiliza a Duarte en caso de que le ocurra algo. Resulta que la dama pretendió sacar del prisidio a una persona con una carta... ...que fue clonada con la firma de una juez y el secretario de un juzgado... ...que conoce esta causa penal. No obstante, se comprobó que el documento judicial era para trasladar... ...a un privado de libertad a una prisión de alta seguridad... ...por lo que se descubrió la intentona y el reo que sería beneficiado... ...terminó siendo castigado. Y es que el letrado prometió a su cliente de que conseguiría su liberación... ...en la audiencia preliminar, extremo que resultó siendo mentira. El acusado aún sigue en la cárcel. Este periódico pudo comprobar que no hay registro de ingresos... ...en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social... ...y la cárcel de hombres de Támara de quienes llevaron las falsas cartas de libertad. Tampoco hay registro de ingreso de vehículo, tanto por su modelo... ...como por el número de placas que portan para efectos de control. A la fecha, ningún funcionario del Instituto Nacional Penitenciario... ...se ha referido sobre este hecho. La actual directora del organismo, Rosa Gudiel... ...se ha mantenido de bajo perfil a fin de no ser interrogada o verse comprometida. El silencio de esta funcionaria es comprensible... ...pues resulta que es con madre con Marlon Duarte... ...por lo que prima la defensa de su afín y el silencio en su mejor arma. En los audios a los que ha tenido acceso Radio Globo y Confidencial HN... ...revelan que tanto Duarte como su colega Óscar Danilo Santos... ...han pretendido desmarcarse de ese incidente... ...a pesar de que la desaparecida abogada acudió al presidio... ...a realizar la gestión para sacar a su cliente con la carta falsa de libertad. Un video de corta duración en poder de este periódico constata... ...que la dama expectó a Marlon Duarte. Solo quiero decirle que si me sucede algo lo culpo directamente a él. Hasta el momento nadie sabe sobre el paradero de la litigante. En torno a las denuncias presentadas ante el Tribunal de Honor... ...la presidenta del Colegio de Abogados, Ani Ochoa... ...indicó que los litigantes tienen el deber de cumplir con la ética... ...y el valor profesional y de ese poder que les da el cliente. El organismo que dirige el exmagistrado Jacobo Calix... ...añadió Ochoa, está recibiendo de manera constante... ...un sinnúmero de denuncias en contra de profesionales... ...que se presumen incumplen las disposiciones éticas que están establecidas. En el caso de que las quejas sean admitidas... ...los abogados pueden ser sacionados con suspensión de su ejercicio profesional... ...y los que surjan de las resoluciones judiciales. Si los imputados son hallados culpables de haber violentado el colegio... ...que rige la conducta del abogado... ...las suspensiones son de carácter temporal o por un tiempo determinado. La punta del iceberg. Esta trama también alcanza a Santos... ...quien recibió fuertes sumas de dinero de dudosa procedencia... ...que podría ser la punta del iceberg... ...de cómo el crimen permeó a las personas que una vez juraron... ...hacer prevalecer la justicia sobre cualquier hecho... ...que transgrediera las normas establecidas. Una serie de imágenes que obtuvo Confidencial HN... ...demuestran que Santos recibió una considerable cantidad de dólares... ...cuya entrega en un sitio no determinado por alguien... ...cuya identidad permanece en el anonimato. Las gráficas revelan que el litigante fue captado... ...junto a varios paquetes marcados con la insignia... ...20... ...o sea que en cada bolsa iban incuantificables sumas de dinero... ...con denominación de 20 dólares. El abogado posa de manera inocente para la Cámara... ...a fin de exhibir los enormes paquetes... ...y al cierre de esta primera entrega se desconoce... ...cuál fue el paradero de los dólares que recibió Santos... ...y tampoco se precisa si prestó algún servicio... ...del por qué no utilizó el sistema financiero... ...para movilizar fuerte suma de dinero. Entre las razones porque el socio de Marlon Duarte... ...decidió no acudir a los bancos para depositar el dinero... ...es porque el Banco Central ordenó en el 2016... ...que los depósitos superiores a los 4 mil dólares... ...serán considerados como atípicos. Según la resolución 252, pleca 7, guión 2016... ...del 7 de julio del 2016... ...el endurecimiento en los controles de divisas... ...obedece única y exclusivamente a prevenir el lavado de dinero... ...como parte de los compromisos adquiridos por el Estado... ...ante el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi... ...ya que se detectó que por los altos índices de delincuencia... ...organizada principalmente vinculados a actividades de narcotráfico... ...extorsión y tráfico de personas perpetradas por grupos delictivos... ...tanto nacionales como transnacionales... ...entre los que destacan los cárteles de la droga... ...las pandillas callejeras o maras... ...son las amenazas principales... ...para el lavado de activos. Adicionalmente los elevados índices de corrupción... ...en instituciones públicas... ...hacen que este fenómeno tenga un impacto transversal... ...para el riesgo de lavado y de financiamiento del terrorismo... ...siendo la corrupción una amenaza... ...y también un factor estructural... ...que contribuye a la materialidad de los delitos de lavado... ...y financiamiento al terrorismo... ...explica un informe emitido por Gaspi en octubre del 2016. Estas observaciones hicieron que Santos no acudiera al sistema financiero... ...para depositar el dinero... ...pues antes de la reforma del Banco Central... ...se toleraba que las personas naturales y jurídicas... ...en condición de sujetos obligados... ...pudieran colocar en sus cuentas hasta 10 mil dólares... ...siempre y cuando justificaran su procedencia... ...ante los oficiales de cumplimiento... ...a modo de no despertar sospechas... ...hechas en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros... ...y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado... ...del Ministerio Público... ...que podrían acarrearle problemas con la justicia. Bueno, en esta nota informativa del Confidencial HN... ...vamos a escuchar a continuación... ...cómo se comunican tanto el abogado Danilo Santos... ...con el abogado Marlon Duarte... ...para este trabajo de falsificación de cartas de libertad... ...si bien aclaramos que no fue directamente... ...el abogado Marlon Duarte que llevó estas cartas de libertad... ...sino que según la información que nos llegó a nosotros... ...fue la abogada que hasta el momento está desaparecida... ...y que en un video culpa al señor Marlon Duarte... ...de que si le sucede algo... ...es responsabilidad de este profesional del derecho. ¿Está identificada la abogada con nombre? Sí, sí. Está en el video identificada la abogada. Pero aquí se escucha que se quieren lavar las manos. Ajá. Quieren lavarse las manos ante el cliente... ...que le han mentido, que le han prometido... ...que lo iban a sacar en audiencia preliminar. No se logró sacarlo, no quiso la jueza. Habían eslabones, como dice Marlon Duarte. No quiso, no se dio lo que habían planificado. Entonces, lo hacen a través de cartas de libertad falsas... ...y en este caso fueron detectadas tanto en Támara como en CEFA. Pero lo que llama la atención es que castigan a los privados de libertad... ...pero no hay ninguna denuncia en contra de la persona... ...que llevó las cartas de libertad falsas tanto al centro de Támara... ...como al centro penal de mujeres. Vamos a escuchar en primera instancia... ...Cristian, vamos a escuchar en primera instancia... ...lo que decía el abogado Marlon Duarte en plática con Danilo Santos. Otra cosa, Lidia, que yo le iba a decir... ...dice que viene él y le dice a... ...a veces yo sé que uno está molesto con un montón de situaciones que pasan... ...pero a veces se salen de las manos de las personas. Teníamos ese eslabón que teníamos ahí débil... ...y en realidad fue lo que pasó. Eso pasó así, la abogada ya le confirmó que ella no quiso... ...porque mirá a eso, mirá a eso ahora dice la abogada. Entonces, si nos metemos en este macaneo, como dice... ...tenemos que continuar y seguir y buscar la manera jurídica... ...en contacto con lo que sea para poder ayudarle... ...legal, procesal o como dicen, justificar los medios... ...y sacarlo de ese macaneo. Bueno, ¿escucharon ustedes en audio la voz del abogado Marlon Duarte? Sí. Refiriéndose a este tema, no le salió el trabajo para sacar a sus clientes... ...en audiencia preliminar, entonces dice que van a seguir... ...ya sea jurídicamente, con contactos o el fin justifica los medios. Así lo dice el mismo Marlon Duarte. Y el fin justifica los medios es extender y falsificar cartas de libertad. El fin justifica los medios a costa de lo que sea. ¿Por qué no se reportó por parte del Instituto Penitenciario? ¿Por qué se castigó a los privados de libertad? ¿Por qué se trasladó a un privado de libertad de Támara a Ailama? Pero aquí hay responsabilidad de la directora del Instituto Nacional Penitenciario. Se le reportó a la directora. Y la directora Rosa Gudiel, como es comadre de Marlon Duarte, no quiso hacer absolutamente nada. Porque si la señora se enteró, debió comunicar esto al Ministerio Público. En Támara, en Támara, tenemos conocimiento, igual que en Cefas, se detectó que no eran cartas de libertad del juzgado de ejecución, sino que eran cartas de libertad falsas. Falsas, nosotros presentamos en el confidencial HN la firma con la que pretendieron sacar a estas personas, a una mujer y a un varón, que ellos fueron castigados, fíjense. Ellos son víctimas de sus apoderados legales, que lo único que les interesa es sacar el dinero y aparte son víctimas del sistema penitenciario de nuestro país. Rosa Gudiel, por proteger a su compadre, no reportó de que en ese caso se pretendió sacar a privados de libertad con cartas falsas. No lo reportó. A pesar que el director de Támara lo detectó y se lo dijo. ¿Y él lo reportó? Mandó un informe al Instituto Penitenciario y Rosa Gudiel se quedó callada. Y el error de él fue no haber enviado copia a la Fiscalía. Pero ahí lo tiene. Ahí lo tienen en Támara. Si la Fiscalía quiere investigar, no va a investigar. Porque Chinchilla protege a Rosa Gudiel porque Rosa Gudiel hace los mandados a Juan Orlando Hernández en los centros penitenciarios. Entonces no le va a hacer nada. Pero Rosa Gudiel tuvo conocimiento de este hecho. Tanto se reportó de Támara como de Cefas. Porque fueron dos personas, una mujer y un hombre, que se trataron de sacar. Y Rosa Gudiel se quedó callada. No, y los internos no tienen culpa. El interno quiere salir. Y se tomó represalia contra los internos. Y los internos no sabían. Los internos estaban creídos que en audiencia preliminar, como ellos no van a la audiencia preliminar, les dieron esa carta de libertad. O sea que los internos pensaban que era legal todo lo que se estaba haciendo. Sí, era legal. Legal. Entonces vamos a escuchar nuevamente a Marlon Duarte cuando ya tienen el problema. Y dice que de todos modos lo van a sacar. Y cómo planificaron esto. Escuchémoslo. Otra cosa, Libia, que yo le iba a decir. Dice que viene él y le dice a... A veces, yo sé que uno está molesto con un montón de situaciones que pasan. Pero a veces se salen de las manos de las personas. Teníamos ese eslabón que teníamos ahí débil. Y en realidad fue lo que pasó. Eso pasó así. La abogada ya le confirmó que ella no quiso porque miraba eso. Miraba eso, ahora dice la abogada. O sea, si nos metemos en este macaneo, como dice, tenemos que continuar y seguir y buscar la manera jurídica con contacto con lo que sea para poder ayudarle legal, procesarlo, como dicen, justificar los medios y sacarlo de ese macaneo. Así actúan algunos profesionales del derecho y profesionales reconocidos. Marlon Duarte es un profesional reconocido. Nos amenazó con querellarnos. Y puede proceder. Nosotros vamos a llevar estas pruebas. Es la voz. Dice Marlon Duarte, el fin justifica los medios. Hay que sacar al cliente del problema. Sí. Hay que sacarlo. ¿Cómo lo... si ya nos metimos a esto, hay que sacarlo? ¿Cómo lo... cómo planificó Marlon Duarte sacarlo? Con cartas de libertad falsa. ¿Es un delito eso? Cuando se refiere al cliente es al interno. Al interno. ¿Es un delito esto? Es delito. Claro. Hay falsificación. La fiscalía debería de investigar. Hay falsificación de documento. Debería de ir al expediente. Aunque no haya llevado las cartas de libertad él, su persona, pero debería de investigar. En el juicio debe de haber una investigación, debe abrir una investigación. Debería de investigar. Y no solo contra los profesionales del derecho, contra la directora del Instituto Nacional Penitenciario. Porque como lo dice el confidencial... Porque ella sabía. Ella... Le reportaron, señora. Le reportaron a Gudiel. Y Gudiel no quiso hacer nada. ¿Por qué? Porque es comadre de Marlon Duarte. No quiso hacer absolutamente nada. Estos casos de corrupción se dan, señores. Estamos podridos. La señora en un país más serio, perdón, la señora en un país más serio debería estar suspendida, suspendida y sometida, ya abriéndole un expediente de investigación. Exacto. Igual los abogados. Sí, también, claro. Igual los abogados. Ahora vamos a escuchar a Danilo Santos. Danilo Santos es aquel personaje de Undutel. Que ya estuvo guardando prisión. Fue director de Asuntos Legales de Undutel. Director de Asuntos Legales de Undutel. Ustedes lo van a ver en fotografía. Que le tomaron personas con cámaras escondidas cuando va a recoger grandes cantidades de dinero para hacer estos trabajos. Así engañan a sus clientes. Les dicen que son los mejores abogados, que los van a sacar del problema, les cobran 30 millones de lempiras, los hacen que los paguen en dólares. Y, al final, no les solucionan nada. Muchas veces por eso terminan matándolos. Exactamente. Miremos y escuchemos al señor Danilo Santos. Sí, va a ir la abogada a verlo, va a ir la abogada a verlo, la abogada va a ir a verlo. La denuncia la tienen por teléfono, la hicieron por teléfono el mismo día. Entonces, yo lo que le dije ahorita a la abogada es que fuera, antes de irse para la audiencia que tenemos hoy en San Pedro Sula, para que la lleve y le agregue el expediente. Para que mire que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los hechos que más bien estamos denunciando. Entonces, la abogada, cuando ya vaya para San Pedro, va a pasar por donde él, viéndolo. ¿Qué dice Danilo Santos refiriéndose a la abogada desaparecida? ¿Qué dice? Quiso la denuncia ya después de... O sea, ¿lo planifican con Marlon Duarte? Sí. ¿Y no salió tal como se había planificado? No salió como lo querían. No lo pudieron sacar en audiencia preliminar porque dice Marlon Duarte que la abogada, cuando se refiere a la abogada, es la jueza. Encontró un eslabón peligroso ahí y no se atrevió a sacarlo en la audiencia preliminar. O sea, esto es... Esto es en complicidad, lógicamente, con jueces. No se trabajan solos. ¿Y el colegio de abogados qué dice? No se trabaja solos. Es en complicidad. Esto es una estructura criminal y por eso les digo yo, sabemos a lo que nos arriesgamos como periodistas. Estamos tocando abogados que trabajan con crimen organizado y es peligroso. Pero estos abogados estafan incluso a personas que los acusan de lavado de activos, que los involucran con crimen organizado. Los estafan. Predomina más, Héctor, la ambición del dinero, de los lujos y no les importa arriesgarse, como dice Juan, que muchas veces los matan porque quedan mal, porque estafan, porque le mienten al privado de libertad. Y esto ocurre con muchos profesionales del derecho. A mí lo que me sorprende, Lidia, es también la actitud de complicidad de la señora del Instituto Nacional Penitenciario. Porque ella sabiendo, se entera, por eso le digo, pero no reporta nada. Porque es comadre de Marlon. Ella es cómplice también. Claro, la fiscalía si quiere, agarre nuestro trabajo, inicie esta investigación que nosotros hemos realizado, que confiaron en nosotros, que nos dieron la información, que nos dieron audios, que nos dieron videos. Entonces, usted mire cómo Danilo Santos, después de que van con cartas de libertad y no logran sacar al cliente, entonces planifican y dicen, yo ya puse a la abogada a interponer la denuncia. Eso se interpone hasta por teléfono. Y que lleve la denuncia y que se le enseñe, que pase visitándolo. Y para que digan que nosotros, o sea, lavando de las manos, Danilo Santos y Marlon Duarte, que miren que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y de ahí la abogada desaparece. Desde el 2018 la abogada está desaparecida. Pero esto lo está investigando también Inspectoría de Tribunales. No sé. ¿O no? No sé si tiene esta información. Ya está en el confidencial, ya es pública y Inspectoría de Tribunales debería investigarlo. Porque también se menciona una jueza. Sí. Se menciona una jueza. ¿Y el comisionado de los derechos humanos? Eso nada. ¿Lo está investigando? No, no sé. No, no sé. Es una... Aquí es un acto criminal, es una denuncia grave. Sí. Es una denuncia grave. La fiscalía. Que la fiscalía es la que debería de actuar, señores. A ver qué oficio. Ustedes miran al señor que está en pantalla, es Danilo Santos. Ustedes miran la gran cantidad de dinero que tiene en dólares de a 20, de denominación de a 20. Es parte. Ahí hay más de 10 millones. En lempiras. O yo creo que hay como un millón de dólares, dicen. Pero son billetes de a 20. De a 20. Dólares. ¿Por qué los van a traer así? ¿Pasó este dinero, Danilo Santos, por el sistema financiero? No. ¿Pagó impuestos? A uno lo agarran con esa cantidad de dinero, lo mandan por lado de activo. ¿Pagó impuestos? ¿Con quién los repartió? ¿Reportó al sistema para pagar impuestos que usted cobró esta gran cantidad de dinero? Tiene que haber complicidad ahí con alguien de la fiscalía. ¿Quién le dio este dinero? ¿Quién se lo entregó, Danilo Santos? ¿Con quién lo compartió? ¿Va a actuar la fiscalía? Escuchemos nuevamente a Danilo Santos en conversación que tiene con Marlon Duarte lavándose de las manos después de que los hayan descubierto que lo que emitieron fueron cartas de libertad falsa. Escuchémoslo. Sí, va a ir la abogada a verlo, va a ir la abogada a verlo, la abogada va a ir a verlo. La denuncia la tienen por teléfono, la hicieron por teléfono el mismo día. Entonces, yo lo que le dije ahorita a la abogada es que fuera antes de irse para la audiencia que tenemos hoy en San Pedro Sula para que la lleve y le agregue el expediente, para que mire que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los hechos que más bien estamos denunciando. Entonces, la abogada cuando ya vaya para San Pedro va a pasar por donde él, viéndolo. Esa era la voz de Danilo Santos. Déjenlo en pantalla. Para que miren qué cantidad de dinero manejan estos abogados. No pasa por el sistema financiero. No pagan impuestos. Si a usted lo agarran con esa cantidad de dinero, ¿qué pasa? Ahí tenemos otras fotos también, Brian, que yo no sé por qué no la subió. Cuando, con otra ropa, porque es costumbre de Danilo Santos, parece que es el que le va a traer el dinero a Marlon, a Duarte. Entonces, ahí lo miramos con otra ropa, sentado con un maletín, que asumimos que en el interior de ese maletín viene dinero. Para la gente que nos escucha en la radio, no está viendo el Facebook Live, aparece el abogado de pie, cerca de un sofá. Y en el sofá, o sea, un mueble, un sillón. Ahí está la... en marquetas, como dicen, popularmente la gente, o en paquetes, ¿verdad? Los paquetes de billetes. Los paquetes de billetes de dólares. Son dólares. De nominación de 20. De nominación de 20. No son lempiras. Ahí está posando él ante la cámara. ¿Por qué? Porque está posando. Está posando. Yo no creo. ¿Será cámara escondida? Es cámara escondida. Ah, es cámara escondida. Es cámara escondida. Sí, da la impresión como que estaba posando. Está platicando. Como que están diciendo, bueno, aquí te tomo la foto porque aquí va la cantidad de dólares. Está platicando. Ajá, está platicando. Con cámara escondida. Lo agarraron con cámara escondida. Y al final ese dinero, ¿dónde lo depositan? ¿Cuál es el destinatario? ¿Tienen alguna caleta? Sí, lógico. Lógico. Porque no va a ningún banco, entonces. Claro. No pagan impuestos. Es que los bancos más de 4 mil dólares no aceptan. Sí, no pagan impuestos. Ahí hay un millón de dólares. Es que les cobran 30 millones de lempiras. Les cobran 2 millones de dólares a cada cliente. Qué barbaridad. Y se tendrían que pagar impuestos, ¿sí o no? Sí. Se tenía... Danilo Santos trabaja con Marlon Duarte. Hay evasión al fisco, lavado de activos. Marlon Duarte es el apoderado legal de los Rosenthal. Es que se tiene que justificar la procedencia del dinero. Para ir al sistema bancario a depositar esas cantidades hay que justificarlo. Sí. ¿De dónde proviene el billete? ¿El origen? Este Danilo Santos, cuando se pretende lavar las manos, ustedes escucharon el audio, con respecto a que le digan a su cliente, al que le dio esta cantidad de dinero, que ellos no tienen nada que ver con las cartas de libertad falsas, porque eso no era lo que quería el cliente. El cliente quería que lo defendieran de manera decente. Y por eso está pagando grandes cantidades de dinero. Dígame, eso es lo que quería el cliente. Sí. Pero no. Ellos hacen otras cosas, ¿verdad? No atienden lo que dice el cliente. Sí, no atienden. Hay muchos intereses en juego ahí. Entonces, vamos a escuchar ahora a la abogada que utilizaron para llevar este documento falso, tanto a Tamara como a Cefas. Sí. Y ahora se encuentra desaparecida. Primero, Marlon Duarte dijo que no la conocía. ¿Se acuerda, verdad, Héctor? Y posteriormente dijo que sí la conocía. Que solo la había visto una vez, creo. Lo que sí es cierto... Bueno, eso lo vi en un audio, en un video, en una entrevista. Lo que sí es cierto es que la señora está desaparecida desde diciembre del 2018. Escuchemos a la abogada que se utilizó en esta trama y que ahora se encuentra desaparecida desde diciembre del 2018. Marlon Duarte, solo quiero decirle que si a mí me sucede algo, lo culpo directamente a él. Y le sucedió. Y le sucedió porque está desaparecida. Está desaparecida la abogada que ustedes miran en pantalla, los que nos están viendo a través del Facebook Live. Es la abogada que utilizaron para hacer este trabajo sucio, desleal, no ético. Porque como no pudieron convencer a la jueza y no pudieron sacar a sus clientes en audiencia preliminar, se las ingeniaron para hacer cartas de libertad falsa. Vamos a... Cristian, miremos las cartas de libertad falsa. Ahí está. Hay dos, para que comparemos las firmas. Una es, después que se hizo esto, se castiga al privado de libertad. Se castiga al privado de libertad. Está más en eso. No sé si se pueden poner las dos ahí. Miren, aquí dice que se autoriza o que se realice el traslado al centro penitenciario de Islama Santa Bárbara, al señor Magdaleno Funes. Y, bueno, y ahí le dicen los delitos, ¿verdad? Lavado de activos. Magdaleno Funes en esa. Sí. Bájela, bájela, Cristian. Para que miremos la firma. No se puede ver. La puso mal el muchacho. Brian no la subió completa. ¿Qué pasa? Que no se puede ver ahí bien. ¿Verdad? Aquí se las voy a mandar a usted, Cristian, para que las podamos poner en pantalla y tal vez allá Brian puede corregir bien. Ahí está. Aquí, bueno. Aquí está, mire. Juzgado con jurisdicción nacional, abogado Carlos Irias León, abogada Sandra E. Leibach. Miren. Esto es lo que solicitan el traslado. Juez con jurisdicción nacional. Esto es lo que solicitan el traslado, mire. Carlos Irias León, juez, juzgado con jurisdicción nacional. Esto solicitan el traslado. ¿A raíz de qué? A raíz del castigo que le imponen a los privados de libertad. Pero esto fue a solicitud de la... No, esto fue después de la carta. No, por ejemplo, le digo, pero fue a solicitud de la directora del Instituto Nacional Penitenciario. Este fue el castigo. Castiga al privado de libertad, pero no reporta a su compadre. No reporta a su compadre. Mire la otra. Cuando le dice dejar en inmediata libertad, mire, quisieron imitar las firmas. Mire. Mire. Sí. Mire. Usted mira que hay diferencia. Quisieron imitar las firmas cuando le dice dejar en libertad a la señora Yulisa Bandy García. No es igual el calígrafo. No, llegaron. Y fíjese que Rosa... ¿Cuál es la original, la que está acá? La original es la del traslado. Ajá. Y la dejar en libertad a la privada, a la presa, es la carta de libertad falsa. Y la abogada desaparecida hizo este trabajo. No son iguales las firmas. No son iguales. Y no quería, Marlon Duarte no quería, que su cliente se enterara de esto. Ya cometió el delito ahí de falsificación de documentos públicos. Claro. Y hay otra cuestión. Hay una persona desaparecida. Y culpa a un abogado. Hay dinero, hay fotografías con una gran cantidad millonaria de dinero, en dólares, en denominación de A20, que no pasó por el sistema financiero. Hay audios donde están planificando cómo sacar a ese privado de libertad, cuando le dice ya sea jurídicamente, con contactos o el fin justifica a los medios. Chepiándole a Maquiavelo. ¿Verdad? Y hay otro audio donde dice Danilo Santos. Yo puse a la abogada que haga la denuncia. Ya la abogada hizo la denuncia. Para nosotros, para que le vaya a decir que nosotros no tenemos nada que ver. Curándose en salud. Porque están nerviosos. La abogada de la denuncia es la... La desaparecida. La supuestamente desaparecida o está desaparecida. Porque su familia ha reportado que desde diciembre del 2018 está desaparecida. La tendrán encerrada. Pero las autoridades saben. Está reportada, me imagino, las autoridades. Me imagino que sí. Ya van más de cinco meses. Bastante. Hacen el... Al mero estilo de las mafias. Va a investigar la fiscalía. Este caso. Que se lo presentamos públicamente. Para ya desaparezca usted a una persona. O Héctor o yo. A ver qué le va a pasar. Y será por hobby que la abogada dijo que si algo le pasaba. Y le pasó. No, es... Ella ya sentía pasos de animal grande. Exactamente. Las amenazas que él le había hecho a ella. Y por eso nosotros decimos... Y las materializó. Y por eso nosotros decimos aquí y le decimos al abogado Duarte. Abogado. Nosotros nunca hemos andado culpando que Valdíaz... Cuando he dicho yo aquí que Valdíaz me va a matar. Va que no. Lo hemos denunciado. Yo nunca he dicho eso. Y tampoco Valdíaz le ha mandado a decir eso. No, yo no lo he dicho acá. Que Marlon Duarte dice que nosotros a todo mundo pasamos culpando que si algo no sucede. Mentiras. Sáquenme en audios. Claro que a uno le da miedo el régimen. Por tantas denuncias. Pero esto es peor. Esto es crimen organizado. Y a raíz de este trabajo, yo, usted sabe, usted es testigo. Nosotros hemos interpuesto denuncias directamente contra el señor Marlon Duarte. Ahí está la otra fotografía, mire. De Danilo Santos. ¿Usted cree que en... Con otra ropa. ¿Usted cree que en ese maletín que hay? Billete. Dinero. Ahí está platicando con alguien. ¿Dinero? Pero es maletín grande. Mucho billete, ¿eh? Usted lo mira que en la otra que sale, en una foto ahí desprevenida, con dinero, con dólares, anda con otra vestimenta y aquí con otra. Danilo Santos es el mandadero, el que hace los mandados para ir a recoger el dinero que le están pagando. Es el consejo. ¿A Marlon? Está gordito, Danilo, ¿eh? Está gordito, yo lo conozco. Entonces, nosotros queremos dejar claro, a raíz de este trabajo de investigación que, créanos, lo pensamos en sacarlo, usted sabe, Héctor. Sí. Pero la fuente nos dice a nosotros, la fuente nos dice, ajá, confían en nosotros y nosotros no podemos fallar como periodistas. Pero sabemos que a raíz de este trabajo de investigación, corre riesgo la vida de nosotros y la de nuestros hijos. La de David allá, donde lo tienen. Si algo me pasa, yo, hasta hoy hemos hecho un montón de denuncias, de corrupción, ¿sí o no? Bastante. Y no nos ha pasado nada. A la abogada se sintió intimidada, como dice Juan, sintió pasos de animal grande y dejó un video diciendo que si algo le pasaba como para autoprotegerse. Y le pasó, desapareció. ¿Desapareció? Se materializaron las amenazas. ¿Desapareció? Bueno, aquí se hacen denuncias documentadas. Se han hecho una serie de denuncias y yo le soy honesto. De decir que han venido amenazas de estos sectores del gobierno que se han denunciado y todo, nunca. Al menos yo no he escuchado. Yo no las he escuchado ni tampoco las he recibido. Y sería un mentiroso el decir que se ha recibido denuncias. Sí. O amenazas por parte de esta gente que, del gobierno que se le mencionan escándalos de corrupción y hasta en actividades del narcotráfico y que aquí se han dado a conocer. Sin número de denuncias. En todo caso, aquí lo que procede la idea es que habrá una investigación en el Ministerio Público y que determinen realmente si se cometió o no se cometió delito y qué es lo que ha pasado. La denuncia está planteada, la denuncia está expuesta. A nosotros nos hacen llegar. Nosotros no somos entes de investigación. Nos hacen llegar audio. Claro. ¿Cómo voy a grabar esas conversaciones? Nosotros no somos entes de investigación, no somos jueces tampoco. No. En todo caso, aquí tiene que abrir, de oficio, tiene que haber una investigación por parte del Ministerio Público. Investigar realmente qué es lo que ha pasado. Investigar desde la directora del Instituto Penitenciario. Que me parece que desde ahí debe empezar la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué, Héctor? No se procedió cuando llegaron esas cartas de libertad falsa a pesar que hubo reporte por parte... Y me dice usted que hubo reporte por parte de un director de un centro penal. Del director de Támara. Y de Cefas. ¿Y por qué no hubo reporte? ¿Y por qué no se procedió? Porque Gudiel es comadre con Marlon Duarte y Marlon Duarte es el que estaba atrás de esto. Se va a investigar, por ejemplo, de dónde es que saca tanto dinero Danilo Santos. Ahí que posa. Con billetes de 20 en dólares. Solo los va a recoger, los reparte con su socio, con Marlon Duarte, que es con quien trabaja. ¿Será ético que Marlon Duarte diga que va a sacar y que ya están metidos en este clavo y que van a ayudar a... ¿Van a salir de este clavo con el cliente, ya sea de manera legal, con contactos o el fin justifica a los medios? ¿Van a investigar que la abogada que se vio involucrada en esto, en estos momentos está... O sea, desde diciembre está desaparecida. No sabemos si está con vida, si está muerta. No se sabe nada de ella. Se va a investigar todo esto. Estas mafias también operan. No solo, Héctor, en el gobierno. Sí, es... Yo creo que es urgente que el Ministerio Público investigue. Investigue realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido acá. Y la investigación debe partir desde la misma dirección de... de centros penales o del Instituto Nacional Penitenciario. Porque ahí es a donde se origina todo. Ahí es donde se protege. Desde ahí debe comenzar la investigación, porque la directora recibió un reporte del director de la cárcel. Entonces, ella debe explicar por qué no informó al Ministerio Público de esta presunta acción irregular. Y como yo repito, nosotros no somos jueces, ni tampoco aplicamos justicia. Entonces, el Ministerio Público tiene que actuar y tiene que determinar si hay o no hay delito. Abrir una investigación. Sí. Porque es un hecho que sea hecho público. Es un hecho donde hay falsificación de documentos para pretender sacar a personas que se encuentran privadas de libertad. Hay cantidades exageradas de dinero. Pero en esto se desaparecen personas. Hay ocultamiento por parte de la directora del Instituto Penitenciario, Rosa Gudiel. ¿Va a investigar el Ministerio Público? ¿Va a actuar? ¿El Ministerio Público está obligado? ¿Va a actuar el Colegio de Abogados? ¿Va a actuar? Y aquí no se trata de quererle hacer daño a nadie. No. Es simple, sencillamente, nos llega la información y nosotros no podemos ocultarla. Lo pensamos. Héctor, ¿lo sabe? Sí, claro. Para sacar esta información, lo pensamos. Claro que no queremos correr el mismo riesgo que ha corrido la señora, esta abogada. No queremos estar desaparecidas o que un familiar de nosotros esté desaparecido. Lógicamente que no. Pero es el riesgo que corremos como periodistas. Entonces, ahí dejamos la denuncia. En esta primera entrega hay más audios, hay más evidencias. Y una reflexión, Héctor, para los profesionales del derecho. Sí. Como decía Juan, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos profesionales del derecho, que nosotros hemos lamentado aquí, que los matan, no jueguen con los clientes? No engañen a los clientes. Estamos en un sistema inquisidor por parte del Estado. Y el privado de libertad se tiene que enfrentar a ese sistema, Héctor, inquisidor, que tiene todo en contra. La persona que es acusada, desde un ministerio público mentiroso. Unos tribunales de justicia que le hacen caso al ministerio público. Y todavía vienen y se enfrentan a profesionales del derecho inescrupulosos. Que lo único que les interesa es ver cuánto dinero van a gastar, ganar, perdón. Cuánto dinero van a obtener, y no en lempiras, en dólares. Y fíjese que tampoco pagan impuestos. Sí, y para mí los internos o los presos no tienen nada que ver. ¿Qué tienen que ver? Y fíjese que Rosa Gudiel se desquita con el privado de libertad. Y castiga al privado de libertad. Y unos jueces de ejecución se prestan, y jueces de jurisdicción nacional se prestan a castigar al privado de libertad. En vez de abrir una investigación. ¿Ustedes creen que funciona este sistema? Como dice Héctor, en vez de abrir una investigación. ¿Qué es lo más correcto? Vamos a ir a una pausa comercial, cuando regresemos. No sé si quiere, Héctor, que...